En este corto video vamos a ver una única apertura con la que puedes dar hake mate cuando te juegan E4 en solo 11 jugadas. Incluye una poderosa trampa que la mayoría de los jugadores desconoce. Cuando te juegan E4, tú respondes con D5, defensa escandinava. Después de E por D5, en lugar de recapturar de inmediato con la dama, jugamos caballo F6, preparándonos para tomar este peón con el caballo. La mayoría de tus oponentes seguirá con caballo C3 y ahora nosotros hacemos caballo por D5. Y por alguna extraña razón, la gran mayoría de jugadores aquí toman D5 intercambiando caballos, que no es lo mejor, porque en realidad ayuda a las negras a desarrollar la dama. Pero esto es lo que hacen la mayoría, capturan intercambiando caballos, nosotros felizmente recapturamos. Con esto tenemos nuestra dama centralizada y esta no puede ser atacada porque el caballo que debería hacerlo ya no existe. Y por lo tanto ya tenemos algo de ventaja. Ahora, las blancas pueden seguir con caballo F3 o D4, que pueden llevar a la misma posición. Digamos que comienzan con D4 y esto nos lleva por algo que es una variante más o menos forzada. Vamos a jugar caballo C6 y con esto vamos a llevar a las blancas directa hacia la derrota. Con caballo C6 estamos atacando al peón de D4 con dama y caballo, entonces tienen que defenderlo, jugarían un caballo F3. Luego de eso nosotros jugamos al fil G4, poniéndole presión sobre la diagonal clavando este caballo. Naturalmente tendrían que neutralizar esta clavada, digamos jugando al fil E2. Entonces enrocamos en el flanco de dama y así ponemos bajo el ataque nuevamente a este peón. Hemos sumado a la torre y entonces ahora este peón tiene que aguantar una presión muy alta. Van a tener que defenderlo, juegan C3. Luego nosotros rompemos en el centro con E5, atacando este peón nuevamente. Y además con la posibilidad de avanzar hacia E4 para atacar al caballo F3. Todo esto es muy molesto para las blancas. Aquí, bueno, espero que vayas contando las jugadas. En 11 jugadas damos mate. Usualmente tus oponentes aquí van a tomar N5, esperando que simplemente tú hagas un intercambio de damas y después de eso la posición de las blancas estaría más o menos bien. Pero en lugar de eso hay un movimiento que la mayoría de los jugadores con las blancas omiten, pasan completamente por alto y no están listos para enfrentar. Y es un movimiento con el que ganamos la partida de inmediato. Es increíble. Es un movimiento tan sencillo como dama E4. En lugar de intercambiar damas, simplemente nos deslizamos con la dama hacia un lado. Y de repente tenemos la partida ganada. Con este movimiento se abre un ataque directo de la torre hacia la dama. También tenemos nuestra dama haciendo un trabajo excelente por la columna E, mirando hacia el rey, clavándola al fil. Y hay una amenaza inmediata aquí, de torre por D1, que ganaría la dama. Por lo tanto, tu oponente tiene que hacer algo, tiene que moverla a algún lado. Y la mayoría la juega a B3. Si juegan con esta dama a cualquier otro lado, por lo general no cambia nada. La idea es que después de eso nosotros recapturamos en E5 con el caballo. Y observa detenidamente esta posición. Es claro que las negras están ganando aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos la dama presionando sobre la columna E, clavando al alfil, impidiendo que las blancas enroquen, porque si enrocan nos podemos ganar de inmediato el alfil. Escapar de esta posición no es fácil. ¿Cómo resolver ese problema ahí? Si no enrocan, nosotros vamos a tomar en F3 en nuestra siguiente jugada. Y como mínimo, vamos a destruir la posición de las blancas y a ganarnos un peón. Pero incluso, podemos dar jaque mate. Si tu oponente siente el impulso de tomar en E5, ¡pum! Ahí está. Jaque mate. Parece increíble, pero hemos ganado en 11 jugadas. Así que ahí tienes, para divertirte por un buen rato, usa esta apertura. No solo para dar el mate. Bueno, muchos van a caer, pero si no caen en el mate, puedes jugar muy bien con esta apertura. Y comenta aquí cómo te va. También revisa las demás lecciones que tenemos sobre la defensa escandinava. Ah, y no te olvides. Por favor, estudiar la clase maestra. A la parte la clase maestra. Gracias.